Recuerdo mi niñez con muchas carencias económicas, ya que provengo de una familia muy numerosa y humilde. Somos diez hermanos, no teníamos juguetes, pero ideábamos cómo divertirnos. Mis padres han sido mi inspiración para salir adelante. Viene a mi mente el panorama que he visto siempre. Familias que viven a orilla del río, en casas de madera, con techos de zinc, niños descalzos, con ropitas ralgadas y caritas sucias. Algunos no van a la escuela porque tienen que trabajar. Siendo niños, tomamos la iniciativa, junto con mis hermanos y amigos, de celebrar el Día del Niño a niños más pobres que nosotros. Me crié en un ambiente rodeado de hombres, ya que en casa había un billar. Era parte del sustento familiar. Estuve rodeada de violencia y machismo. Recuerdo a mi madre, lidiando con bolos y atendiendo el hogar mientras mi padre trabajaba. Vi cómo la violencia doméstica era parte del ambiente en el que vivíamos. Cómo mis vecinas eran maltratadas por sus esposos, que venían de estar con otras mujeres y no querían que les reclamaran. Escuchaba a los hombres referirse mal de las mujeres. Todo esto me indignaba. Esta realidad me impactó tanto que tomé la decisión de no casarme por temor a vivir lo mismo. A los 15 años comencé a educarme sobre violencia doméstica y educación sexual. Trataba de generar un cambio en mi comunidad. Nos reuníamos en el patio de mi casa con mis amigos para charlar sobre la realidad que nos afectaba. A todos. Realizábamos actividades para distraernos un poco y a la vez compartíamos experiencias, ya que muchos de ellos estaban sumergidos en las drogas. Gracias a Dios puso en mi camino un gran hombre, con una sensibilidad humana, con el que me casé a los 28 años y actualmente estamos esperando nuestro primer bebé. Con el apoyo de mi padre fundamos una organización juvenil llamada CONJUB, enfocada en la incidencia política y el trabajo voluntario. Junto a mi esposo trabajamos de forma voluntaria en beneficio de la juventud hondureña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!